Hola mis cracks, con goles de Fajardo, Puma y Barcenas, Panamá derrotó 3-1 a Costa Rica, por la Liga de las Naciones CONCACAF. Con este resultado, los canaleros avanzaron a la siguiente etapa del certamen. La selección de Panamá venció 3-1 a Costa Rica y con un global de 6-1, selló su clasificación a la Copa América 2024 y el boleto a semifinales de la Nations League de CONCACAF. Los panameños volvieron a dar un golpe de autoridad y en esta ocasión le pasaron por encima a los ticos en el duelo realizado en el Estadio Rommel Fernández. Y entonces, yo si me pregunto algo, oyentes de Telefica Radio, si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional salió a decir, y que nadie lo conoce, salió a decir que ellos juegan para ellos y no para la gente, pues entonces jueguen para ustedes también. Jueguen para ustedes, sientan vergüenza. Eso es lo que tienen que sentir. Tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha. Porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el Estadio. Y entonces, si juegan para ellos, si no les importa la gente, por lo menos tengan la pena, la decencia de jugar para ellos. Pero ni eso. No se están pintando la cara. 6-0, señor González. 6-0 en el marcador global. Sí, Cristian. Que respeten la camiseta que llevan puesta. Qué pasividad. Qué increíble. Qué ridículo. No sé ni qué decir. La verdad me da vergüenza. Como para ponerse esa bolsa de papel hacia una cabeza y salir ahora de España, Robert Fernández. La verdad me da pena, me da vergüenza. Tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7. De verdad se los cuento. Tan parecido o peor porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF. El otro día fue en el Mundial y fue a España. Hoy es Panamá. Y esto es una vergüenza. Es un ridículo. Es terrible. 6-0 en el marcador global. A mí me da pena. Ojalá que allá adentro también este pene y le tenga vergüenza, Cristian. Panamá nos tuvo perdón. Que Panamá respetó alguna vez el escudo de Costa Rica. Y que Panamá al segundo tiempo simplemente salió un número. Salió tranquilo. Como cuando en el Tour de Francia el campeón se pasea por los Campos de Lisboa. Así nos fue. Gracias Panamá por no humillarnos y hacernos pasar el peor ridículo de la historia. Porque el segundo tiempo Carrasquilla cuenta chistes ahí con Bárcenas. Bacila con Escobar. Murillo habla con Córdoba. Mosquera se peina. Panamá salió a pasear al segundo tiempo. Gracias Panamá. Comparto lo dicho. Gracias. Gracias Panamá por ser un buen anfitrión. Gracias Panamá por no humillarnos. Gracias Panamá por solo meternos seis. Gracias. Gracias porque si hubiesen querido nos meten diez. Gracias porque si ustedes hubiesen pisado el acelerador nos hacen pasar todavía la peor pena del mundo. Aunque yo no sé qué puede ser más gochornoso que esto. Que te metan seis tan fácil. Pero gracias Panamá. Porque yo creo que si aquí en el altar lo humilló Francia como lo humilló si hoy Panamá se hubiese propuesto hubiese estado cerquita de eso. Cerquita. Una lágrima. Una selección que no hizo nada. Y Panamá fue un buen anfitrión. Un buen anfitrión. Porque si lo hubiesen querido señores nos mandan con el vuelo de Times Viajes de Times Square nos mandan repleto pero repleto de goles a San José. Vamos para el cielo. Los canaleros liquidaron a los ticos con tantos de José Fajardo, José Luis Rodríguez y Bárcenas en los minutos 20, 23 y 43 del primer tiempo respectivamente. Ya en la segunda parte Francisco Calvo marcó el descuento para los costarricenses en el minuto 51. La última vez que una selección de Costa Rica jugó en Panamá precisamente en un duelo de Liga de Naciones de CONCACAF perdió por 2-0 con tantos de Ismael Díaz y Cecilio Waterman. ¿Qué le tiene a usted, Cristian, a los peñillos? A Riquelme y a Toto. Así, ese juguete somos para Panamá. El pasea la pelota que se equivocan y recuperan. Que bailan, que terminan. Aquí viene Panamá buscando el cuarto. Balón sobre la izquierda. Ole. Aquí está el tonito manso que fue a Costa Rica. De esos que salen con campana en San Fermín. Los que no hacen nada. Los que no asustan. Gracias a Luis Martínez, el árbitro hondureño, suena en silbato. El partido terminó. Concluyó. El partido. Y como para decir, la fiesta estaba tan preparada. Todo estaba tan listo. El partido termina con un brillante, hermosísimo juego de pólvora. Que los panas pueden disfrutar. Que los panas pueden vivir. Porque están clasificando. Porque ya han pasado por encima a la selección de Costa Rica. Termina el juego. Y la fiesta es canalera. La fiesta es panameña. 3 a 1 nos acaba de volver a pegar Panamá. Cristian. En un Rommel Fernández. Que simplemente disfruta algo. Que ya sabía que iba a pasar. Absolutamente humillados. Frente a una selección de Panamá. Que bajó el acelerador. Que si no hubiesen querido. Nos meten una paliza todavía más grande. Y ahí están en la cancha los jugadores de Costa Rica. Se abrazan. Se felicitan. ¿De qué no sé? ¿De qué no sé? Posiblemente de que hagan en la historia uno de los mayores fracasos y vergüenzas de fútbol de nuestro país. Marzo nos espera. Para jugar el repechaje. Frente a Trinidad. Tomamos el café de adicto Cristian. Aquí estamos parte de acá del estadio de Rommel Fernández. Cero visión de lo que sucede en la cancha. Así que nada más ahí Eduardo Adrián. Nada más me indica cuando algún jugador hable. Acá estamos prácticamente en la puerta de la conferencia de prensa. Porque no nos dejan pasar a cancha. Será conferencia y después zona mixta. Así que bueno. Aquí estamos prácticamente entre cuatro paredes. Esperando la conferencia de prensa. Y cero visión para tener algún protagonista. Juan Ulloa sí va a tener algún jugador en cancha. Así que bueno. Esperamos. Ha sido una noche lamentable. Una noche triste. Una noche vergonzosa. Ridícula. Lo que ha sucedido aquí en Rommel Fernández. Perdiendo tres goles por uno contra la selección de Panamá. Quedando eliminado. De esta posibilidad del Final Four. Y ahora ir por el repechaje. Finalmente Marzo. Para tener alguna posibilidad de estar en la próxima Copa América. Esperamos. Eduardo. Hoy con vos. Esperamos. Y si hay alguna opción de entrevista en cancha con Juan. Sí. Estamos esperando. Porque los equipos todavía están reunidos. Andrés. Hasta este momento empiezan a caminar. Es más. Me quedo con esa imagen. Llega Gustavo Alfaro. Y el que abraza a Carlos Mora. Abraza a Carlos Mora. No le dio participación. No le dio minutos. Y ahora se saluda también con el jugador Kenneth Vargas. Los de Panamá. Todos arrodillados. En el centro de la cancha. Absolutamente todos. Va a hablar Joel Campbell. Ya. Escuchemos a Joel Campbell. Lo me está acuerdo. Lo escuchamos. Buenas noches. Porque Panamá fue mejor. Hay que aceptarlo. Ellos fueron superiores en los dos partidos. Merecieron el resultado. Ellos tienen un proceso. Nosotros lo estamos construyendo. Y hay que ser humildes. Hay que seguir trabajando. Hay que llegar a los equipos. A mejorar cada uno. Porque tenemos 90 minutos en marzo. Creo que es. Para calcificar esa Copa América que queremos. El camino se ve largo. Muy, muy largo. Es normal. Tenemos una semana con el entrenador. Ellos tienen tres años. No es la excusa. Pero se nota en la cancha. Que fueron muy superiores. Nosotros tenemos que ser humildes. Aceptarlo. Y trabajar. Porque todos trabajando. Podemos construir una mejor Costa Rica. ¿Qué momento dejamos de competirle a Panamá, Joel? Con tantas superioridades de equipo canales. Yo creo que ya no podemos pensar en el pasado. Ya lo pasado. Pasado. No podemos revertir la situación. Creo que tenemos que ser humildes. Como dije. Pensar de hoy hacia adelante. Porque ya lo pasado no se puede corregir. No se puede hacer nada. Pero sí podemos trabajar para mejorar nuestro futuro. Sí. Han mencionado la palabra humildad. ¿Se veía por debajo del hombro o por encima del hombro a algunos rivales? Jamás. Porque hemos perdido, como hoy, los últimos cinco partidos que hubo contra Panamá. No podemos vernos por encima del hombro porque han sido mejores que nosotros. Y hay que aceptarlo. Cuando un equipo es mejor, quitarle el sombrero, callar la boquita y trabajar. Eso es lo único que hay que hacer. Joel, el torneo nacional está alimentando a una selección nacional. ¿El nivel del torneo nacional se entiende que también está afectando? No hay excusa. No hay excusa. Nivel internacional hay que mejorar todo. O sea, nacional, jugadores internacionales. Tenemos que mejorar absolutamente todos. Porque es una selección que son 11 jugadores. No siempre van a ser todos internacionales ni todos locales. Cada quien tiene que ser responsable con su mejora continua, con su mejora individual. Atención, ojo. Y ahí es lo que tenemos que hacer. Nada más, don José del. Aquí pasa don José del Maroto. Criterio nada más, don José del. Bueno, pasa a José del Maroto, el presidente de la Federación Constituyente de Fútbol. Así interrumpíamos, perdón, a Joel Campbell. Pero va con el presidente también de la Federación Panameña. Ha pasado muy rápido don José del Maroto por acá, Eduardo. Sí, seguimos escuchando a Joel Campbell. Que estamos en el momento, que sí, que no, nada. Perdimos, aceptar lo del rival y mejorar. Hay que mejorar, sí o sí. Y solo se puede mejorar con trabajo. Suena trillado, pero es la única forma. Gracias, Joel. Muy amable, Joel. Ahí vendrán, creo que más voces de la selección. Ahí está Francisco Calvo. Juego y Joa, práctica de puertas. Lo escuchamos. Con estos dos partidos que Panameña... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.